Música Oh sí, lo que entregas después vuelve a ti Family libre, lo que quiero es bendición pa' ti Para mí también Al son del boomerang que fluye en esta fase El sol alumbrarás a quien construye y le nace A la paz te audaces, si das más es más que hacer Estar sin esperar como victoria en tu tracase Sé que tiene el control, con la brisa que ilumina mi alza Con una buena vibración de la imaginación Que la ruta de mi ser se atlea mi odisea Entrena tu alas para el viaje, prepara bien tu trama por si no hay aterrizaje Golpe que venga sana mientras gana aprendizaje Observa tu ventana, su oscurecerá el paisaje Yo la quiero es cubrir de bendición de acompañarte en tu viaje Y disfrutar del paisaje Estar junto a ti, cantar para ti Oh sí, y que se expanda el mensaje Oh, 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 oh Queremos rendirle homenaje a todos los franes que están Y los que yo no mando esta oración pa' elevarle Porque en esta vida no nos saben nunca lo que va a pasar Solo disfruta de lo bueno ante lo malo Hay que aguantar, esa es la clave De tu corazón no echar la llave Busca la solución de tu problema, no hay culpable Bendiciones, declaro en nombre del Padre Despeje tu camino y todo sea favorable Te avanza sin dañar y sin guardar rencor a nadie Y acuérdate que tienes un ángel En la paz que hay aquí Sácalo malo de ti Cumplir, todo está bien Solo entrégate a quien Así puedes seguir Y tú ponerte el fin Yo lo que quiero es vivir Yo lo que quiero es conseguir Solo busca el lucir Tu lucerte a quien Quiero vivir Cuando tú quieres más Puede vivir Ya que tanto tenga su final La oportunidad la vida no faltará Para entregar Ya que llevamos dentro Por eso yo Tengo consciente Que los dedos no espero que nadie me pague La política que dijo No juega a ventar La vida sola Corre en todo su lugar Y así yo Me guí sonriente Fregándome bendiciones Para toda mi calle Hasta para los que me desharon El mal Con tu corazón Y de verdad Tú Dios andeas de Chile Volviendo y quiera De la vida Y de verdad Y de verdad Y de verdad Lo que quiero es conseguir Pues vale a ti Sufrido O sea Mi vida Lo que quiero es bendición Para ti Dile Gracias por ver el video.